El presidente Otto Pérez Molina recibió en casa presidencial a Jorge Elorza, alcalde de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, quien es hijo de inmigrantes guatemaltecos y ha tenido una destacada trayectoria en el país del norte. Con el objetivo de fortalecer lazos comerciales, turísticos y culturales, Elorza se encuentra de visita en Guatemala para presentar planes como el acuerdo de hermanamiento entre su ciudad y Antigua Guatemala Zacatepeques, el cual pretende crear un incremento en el turismo. Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, informó que a Elorza le será conferida la orden del Quetzal por su destacada labor en la nación norteamericana. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.